El mejor lugar turístico de la zona occidental para disfrutar las vacaciones de verano se encuentra en Metapan. Restaurante La Perla de Azacualpa. Contamos con cabañas bien acondicionadas, bar, piscina, lanchas de motor y pedal. En Restaurante La Perla de Azacualpa podrá visitar la isla de petrograbados, variedad de exquisitos platillos, personal amable y todo a precios accesibles. También puedes hacer tu reservación al 2415-6490. Restaurante La Perla de Azacualpa.